Continuamos en Expoactiva Nacional hace un año atrás aproximadamente con el ingeniero Alex Hughes. Hablábamos para nosotros y para muchos de un tema nuevo, como es la colza. Una oleaginosa que en el país poco se conoce, pero que sigue desarrollándose año a año y que el CIMA-RAO está realmente empeñada en que se siga desarrollando, haciendo investigaciones, tratando de incorporar variedades, variedades que puedan comportarse en nuestra ecología y en nuestro clima. Bueno, un gusto encontrarte aquí en Expoactiva Nacional. Estamos ya levantando prácticamente en pocas semanas más la soja y hay que pensar en los cultivos de invierno. Pensemos en colza. Sí, una alternativa más que favorable para la colza este año. Más que nada con los valores que estableció Alur como precio base para la comercialización. Y con costos de cultivo que creo que van a ser muy competitivos en relación a trigo y cebada. Lo que hace que con pocos kilos de rendimiento se estén pagando los costos de producción. Y bueno, eso lo hace una alternativa más que viable. El CIMA-RAO no solo ofrece la semilla, sino también el asesoramiento para poder desarrollar los cultivos. Sí, sí, sin duda. Aparte de la investigación en lo que es mejoramiento de variedades, tenemos también nuestra experiencia por el hecho de hacer también área de colza en nuestra área de producción. y de investigar en lo que es manejo del cultivo, por lo que estamos totalmente abiertos a quien quiera información sobre el cultivo. Como tú decías al principio, Alur, que es en definitiva el objetivo, el destino de prácticamente el 100% de la producción de colza en Uruguay, ha establecido muy buenos valores. Pero también hay cierto tipo de acuerdos de comercialización con Alur que permiten facilitar la colocación. Sí, sí, el 100% de lo que se produzca en Uruguay está asegurada su comercialización a través de Alur. Además de eso tiene bonificaciones en aceite, que este año, el año que pasó, fueron muy importantes, con valores del 50% de aceite en el promedio de las partidas nuestras, por ejemplo, lo que llevó a un 10% de sobreprecio, que es mucho. Entonces le podemos decir al agricultor en esta zafra de invierno, pensemos en colza. Sí, sí, es una alternativa más que interesante y toda la información que le podamos aportar desde nuestra empresa, estamos abiertos a ello.